Hola, soy Jorge Colteras, director de la carrera de Ingeniería Civil en Minería, acá en la Universidad del Desarrollo. Les quiero contar que en nuestra carrera tenemos un modelo de formación basado en el aprendizaje experiencial, con mucha salida de terreno, de manera que efectivamente puedan las materias o las herramientas que enseñamos en clases poder aterrizarlas directamente a lo que va a ser la realidad laboral de un alumno que estudia Ingeniería Civil en Minería. Además, tenemos una fuerte formación orientada al medio ambiente, a la sustentabilidad adecuada a los nuevos tiempos que exigen esto. Y también una muy fuerte formación en herramientas tecnológicas, tales como la denominada miraría inteligente, que utiliza herramientas como realidad virtual, realidad aumentada y la programación para el desarrollo de software. Los quiero dejar invitados para que en el link que va a aparecer abajo puedan seguir conociendo más de la carrera.